Amo la noche Amo la arena que caminas querida Amo el ropaje de tu piel Amo la arena que caminas querida Amo el ropaje de tu piel Amo la noche de tu pelo a tu voz De caramelo que suave camina Y hasta amo el clavel de tu cintura Tu frágil hermosura suave desperta Amo la arena que caminas querida Amo el ropaje de tu piel Amo la arena que caminas querida Amo el ropaje de tu piel Amo la noche de tu pelo a tu voz De caramelo que suave camina Amo el ropaje de tu pelo a tu voz De caramelo que suave camina Amo la arena que caminas querida 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 Gracias.